Yo le pido a Dios estas navidades, mil felicidades a mis familiares Y le ruego a Dios por la humanidad, gloria en las alturas y en la tierra paz Los niños que esperen a los reyes magos, que ellos siempre vienen con muchos regalos Y en el año nuevo tan espiritual, todos rogaremos por eterna paz Ay que bella es la navidad, cantando, aguinaldo y bailando Ay que bella es la navidad, que pa casa de Pedro me voy a guarachar Ay que bella es la navidad, yo para país fosteja y que barbaridad Ay que bella es la navidad Y en casa de la Comay, vamos a hacer una fiesta Tendremos arroz con pollo, compadre no se la pierda Ay que bella es la navidad Ay que bella es la navidad Saludo a Carlos Colón, saludos a Junior Vázquez y pa Manolín Martínez Compadre no se me canse Ay que bella es la navidad Que yo me voy pa Ina y que barbaridad Ay que bella es la navidad Cuenta tierra me llama Ina y que barbaridad Oye, pa que Puerto Rico goce Ay A ver esos mayagüesanos que dicen Y que no se me queden los de hormiguero Ahí si hay salsa mamá Huye Fonseca, huye Fonseca Y me voy pa Bayamón a comer el chicharrón Ay na ma Oye, con Santos Colón, ¿sabes? Santos Colón, el de Mayagüey, ¿qué pasa? Tampoco, lo de Mayagüey, ¿qué pasa!? Cadí en Tampo, ¿qué pasa? 11 repaired, ¿qué pasa? Tampoco, lo de Mayagüey, ¿qué pasa? El de Mayagüey, ¿qué pasa? Arregungación Tampoco, lo de OUGH Resource Nok bajo Fonseca Con Acá Cástro Acá ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!